Es un arte decorativo, empecemos por ahí, y llega a la Argentina con los constructores de italianos con la inmigración de 1850 en adelante, y esos edificios que se ven en Buenos Aires, y calculo que en otras ciudades del país, que tienen todas esas decoraciones de volutas, hojas de acanto, y los querubines, y todas esas decoraciones que están en la Están hechas en 3D, en volumetría, y con estucos. El filete porteño toma esa decoración, esos diseños, y los lleva al plano con el filete porteño. Entonces, para darle la imagen de volumetría, la profundidad, trabaja con la luz, la sombra, y ahí logra la profundidad, y cuando uno lo ve, parece que realmente sobresale, sale, parece que las florcitas uno las quiere tocar, ¿no? Totalmente. A mí siempre, siempre desde pequeña me gustó eso, y bueno, un día tuve la posibilidad, o dije, no, voy a aprender, considero que tengo bastante habilidad con las manos, me gustan hacer artesanías, y siempre hice muchas cosas, no hago pintura artística, ni estudié nada de eso. ¿Con algún maestro en particular, autodidacta? Sí, tuve la suerte, primero empecé por mí misma a copiar y a hacer por las mías, y después tuve la suerte de tomar clases con el gran maestro Luis Sors, que es un súper capo. ¿Quién le pintó la guitarra? A Gieco, claro, a Gieco. Hoy hablábamos de la guitarra de Gieco. Nosotros tenemos el número de nuestra casa en la vereda, la chapa, que la pinté en las clases con él, donde él me dibujó parte de las florcitas, y tengo dibujos, bocetos a mano, a lápiz, dibujados por él, así que los guardo cuidadosamente. Ahí te está haciendo una seña, querido Oscar, ahí. Le comentamos que tienen que estar presentes en el Festival de Tango, no se van a perder. Esto es un lujo para Esquel realmente, ¿no? Aprovechar a semejantes artistas aquí en nuestra ciudad. Bueno, yo fileteo, no lo hago ni como un trabajo, ni comercialmente. He fileteado una guitarra que él restauró, que siempre somos muy cirujas, levantamos de la calle, y de un bolquete se levantó una guitarra, él la restauró, y como estaba muy fea la tapa, yo la pinté para disimular lo feo que estaba. Y bueno, después tomé clases con otros instructores, pero el capo es el Luis Sor. El troesma. Sí, el troesma. Y cuando tengo tiempo pinto, se pinta con esmalte sintético, se trabaja en varias capas, primero se hace el diseño, les cuesto rapidito, se hace el diseño, siempre en base a lo típico, por lo general, uno puede innovar, pero ya hay, digamos, maneras que identifican, diseños que identifican el filete. Se hace la transferencia a la superficie a través del diseño hecho en un papel y todo agujereadito con un alfiler, puntito por puntito al lado, formando la línea, eso con una muñeca llena de polvo de tiza, se espolvorea, y ahí cuando uno levanta el papel están todos los puntitos de tiza dibujando, formando el dibujo, y ahí uno filetea. El origen fue primero para decorar los carros en los cuales se vendía la leche, las verduras, el carbón, los carros a caballo. Era una competencia. ¿Quién tenía...? Más fileteado de todo. Claro, es que no sé, creo que ahora la competencia pasa por eso, parecido en el cuerpo con el body painting. Claro, el body painting, ¿no? También. El body painting, no, el tatuaje.